Tú me pides que te olvide Pero no está a mi alcance Olvidarme de la persona Por quien he luchado tanto Tú me pides que te olvide Y con otro te has marchado Y aunque esto me duela No te dejo de pensar Y es porque Esa vez Todo el corazón A ti te entregué Sin pensar Que algún día Tú te marcharías Y solo quedaría Cuando a veces leo tus cartas No lo puedo evitar Me brotan las lágrimas Y mojo Algún día Tú te marcharías Y solo quedaría Y es porque Esta vez Esta vez Todo el corazón A ti te entregué Sin pensar Sin pensar Que algún día Tú te marcharías Y solo quedaría Sin pensar Que algún día Tú te marcharías Y solo quedaría Y solo quedaría Y solo quedaría Y solo quedaría Sin pensar Y solo quedaría